¿Qué es lo que se ha ocurrido en el casino del Hotel del Sur? Y luego sorprendieron a los clientes, asaltándolos, quitándolos los celulares y se llevaron el fondo que tenían de funcionamiento de caja en el casino. ¿Los clientes del hotel se dieron cuenta del asalto? Fue totalmente pasivo el asalto, repito. Cuando ingresaron ellos, ingresaron sin levantar ninguna sospecha y cuando salieron igual. Se montaron un taxi, al parecer era un taxi informal y salieron por el portón, se despidieron incluso y no hubo ninguna sospecha. ¿Se dio la captura de los sospechosos muy rápidamente por parte de la Fuerza Pública? Ah bueno, eso sí, inmediatamente se notificó a la Fuerza Pública en cuestión de una hora, ya tenían ubicados a los individuos y por dicha los apresaron. Rescatando todo lo que se habían robado acá, lo tenían ellos en posesión, incluso las armas de fuego con las que ingresaron al casino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.